Identidad cultural, un concepto que evoluciona, de Olga Molano. Para poder comprender el concepto de identidad cultural, es necesario conocer la evolución del concepto de cultura y cómo ha llegado hasta nuestros días. Adam Cooper fue uno de los primeros en crear una historia interesante sobre la evolución del concepto cultura. Nos cuenta que la palabra tiene origen desde discusiones intelectuales que se remontan al siglo XVIII en Europa. Adam dice que en Francia y Gran Bretaña el origen del concepto está dado por la palabra civilización, que se entiende como orden político. En Alemania, el concepto de cultura después de años de discusiones filosóficas fue cambiando. Para ellos el concepto de civilización era algo externo, racional, universal y progresista, mientras que la cultura se refería al espíritu, tradiciones locales y al territorio. Se dice que el término se tomó de Cicerón, cultura amini, que significa cultivo del alma y cultur, progresión personal. Pasando al siglo XX, la cultura era vista desde un punto más humanista, relacionada con el desarrollo intelectual o espiritual de un individuo que incluía los intereses del pueblo. Ahora veamos el caso de identidad cultural. ¿Qué es identidad? Identidad es el sentido de pertenencia a una comunidad, a un sector social, a un grupo específico de referencia. De acuerdo a estudios sociológicos, la identidad surge por la necesidad de diferenciación y reafirmación de una comunidad, y esta colectividad puede estar ubicada geográficamente, pero no de manera necesaria. Tal es el ejemplo de los emigrantes. Identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social, en el cual se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Está encargada de establecer la normatividad sobre estos temas y su objetivo es salvaguardar, defender y proteger los resultados de la creatividad y diversidad cultural del ser humano. La UNESCO además defiende la causa de la indivisibilidad de la cultura y el desarrollo, entendido no solo en términos de crecimiento económico. El aporte de la UNESCO ha sido crucial para llegar a consenso sobre conceptos relacionados con cultura y patrimonio, creación de instrumentos jurídicos para la conservación de estos, también creación de indicadores culturales y avanzar en discusión sobre cultura y patrimonio. Parte de la identidad de un grupo social está dada por su patrimonio que es la expresión de su origen, estilo de vida y transformación. El patrimonio es la identidad cultural de una identidad y su memoria histórica. Este concepto también ha ido cambiando con el tiempo ya que antes se veía como algo monumental y ahora se refiere a lo inmaterial como las costumbres y tradiciones. Este término ha ido evolucionando en el tiempo. En el siglo XVII, con la Revolución Francesa, surge el término de patrimonio histórico, que veía los monumentos como testimonios del desarrollo evolutivo del ser humano. En el siglo XIX, registros e inventarios consolidan esto ya que con ello se pueden dar los criterios para considerar algo o no como patrimonio. Ya en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, surge la Convención para la Protección de Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, UNESCO, y aparecen conceptos como bien cultural, patrimonio cultural y patrimonio histórico. Para proteger el patrimonio material, la UNESCO creó un Comité de Patrimonio Mundial, el cual establece las normas para que un bien sea incluido como patrimonio. El patrimonio cultural es la historia entre la memoria individual y colectiva. En cuanto a los tipos de patrimonio, podemos identificar el material, donde encontramos el cultural, natural y los bienes culturales como muebles. Y el oral e inmaterial. El material asume responsabilidades y obligaciones para su conservación. Estos pueden ser monumentos, esculturas, productos de excavaciones e incluso zonas naturales. Mientras que el oral toma como testimonio la lengua, la literatura, música, danzas, juegos, ritos, costumbres, técnicas artesanales, entre otras relacionadas.